Dios le bendiga a toda la audiencia de Betel Radio, bienvenidos a su programa Me Contó Un Amigo ¿Cómo estás Leslie? Dios te bendiga Dios te bendiga Grecia, estamos muy felices de poder estar ya una vez más aquí con todos nuestros amigos y también poder invitarles a los que nos están viendo que puedan compartir esta transmisión porque sabemos que será de mucha bendición, ¿verdad Grecia? Así es, como todos los miércoles a las 3 de la tarde, aquí estamos nuevamente con ustedes acompañándonos en este espacio tan hermoso Leslie, ¿qué te parece si les invitamos a que también nos envíen sus audios, a que puedan comentar? Sí, así es, si nos puedan ustedes compartir, como dice Grecia, también nos puedan llamar porque queremos escucharlo, queremos escuchar sus anécdotas porque para eso está este programa, para poder escucharlos a todos ustedes nos pueden llamar al 613-1701 o también nos pueden llamar al 613-1709 También pueden inscribirnos o enviar sus audios al número de WhatsApp 950-180-435 Repito nuevamente, 950-180-435 También saludamos a toda la audiencia que nos está mirando por las redes, que nos está escuchando De verdad que estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante también Un tema que estoy segura que muchos van a ser edificados también Sí, muchos se van a identificar Yo cuando me enteré chicos del tema, yo estaba, ya quiero que todo el mundo lo sepa Y creo que ya también se han lanzado, ¿verdad? Por Instagram, ahí ya nuestros amigos han estado bien conectados Mandando sus mensajitos también Sí, yo creo que ya la mayoría sabe de lo que vamos a estar hablando el día de hoy Pero creo que vamos a lanzar cuál va a ser el tema después de la pausa ¿Qué te parece leer? Está bien, me parece bien, me parece bien Entonces repetimos nuevamente el número de WhatsApp 950-180-435 O también nos pueden llamar al 613-1701 o al 613-1709 Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos Ya volvemos con Me contó un amigo Convención Nacional del País de República Dominicana Del 21 al 23 de abril en el Centro de Convenciones Mahanayni En los siguientes horarios Jueves 21 a las 18 horas Viernes 22 a las 8 horas y a las 18 horas Y sábado 23 a las 8 horas y 17 horas En esta actividad se contará con la participación de los predicadores Reverendo Rubén Concepción Reverendo Clemente Vergara Y Reverendo Epifania Sprilla Vete al radio a que esta transmisión llegue por su señal a nivel nacional De corazón a corazón Génesis capítulo 1 verso 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Jesucristo es el verbo de la vida eterna Él existió siempre Dios dice en su palabra Yo soy el que era desde el principio Además es divino como el apóstol Pablo escribió El verbo era Dios Esta palabra divina Trae vida a todo el que cree en su corazón Desde el principio de la creación Su palabra estuvo asociada con la vida Originalmente La tierra estaba desordenada Vacía y oscura Entonces Dios dijo Hágase la luz Y fue la luz Habló Y todo existió Incluyendo plantas y animales Finalmente Por medio de su palabra Trajo vida A la humanidad A solas con Dios Hace 19 años Iniciamos con un solo objetivo Llevar el mensaje de esperanza A todo el Perú y el mundo Y aunque las dificultades estuvieron delante de nosotros Aún seguimos Aquí perseverando Damos gracias a Dios Porque existe una gran comunidad De fieles oyentes Que nos motivan a seguir adelante Y no detenernos Y hoy Tú también Puedes ser parte De esta gran misión Colaborando con nosotros A través del aplicativo Yape Con el número 946-433-310 No olvides verificar Que tu donación salga a nombre De la Asociación Cultural Betel Juntos Llevando la palabra de Dios Continuamos con Me contó un amigo Ya estamos nuevamente aquí en el programa Y Leslie Se envió una pregunta Por las redes sociales Sobre todo en Instagram La pregunta es ¿A qué le tienes miedo? Muchos de nuestros amigos Respondieron a esa pregunta Y Una de las respuestas Que me gustó mucho Dice A no llegar nunca A servir a Dios Con la intensidad Que Él quiere Que yo le sirva Wow Sí En sí nos han llegado Un montón de mensajes Y es bonito ver ¿No? Cómo está activa Nuestra audiencia Ahí mandándonos Sus mensajitos Y Esa audiencia Está pues conectada Con nosotros Y también invitar Los chicos A que Nos puedan escribir Si no quiere Que mencionemos Sus nombres Al Whatsapp Nos pueden mandar Anónimamente Nos puedan mandar Sus comentarios Sus anécdotas También Sí así es Nos pueden mandar Al 950-180-435 O si no También Nos pueden llamar Al 613-1701 O al 613-1709 Pero quiero volver A mencionar El número de Whatsapp Para que Los que tal vez Han estado ahí Haciendo otra cosita Lo puedan Anotar Sí así Lo puedan anotar Puedan agarrar Una hoja Ahí un lapicero Y puedan apuntarlo 950-180-435 Una vez más Para que No se olviden 950-180-435 Ahora sí Leslie Vamos a lanzar Ya el tema Del que vamos A tratar hoy ¿No? Es Que el miedo No te detenga De verdad Que estoy segura Que muchos Se les viene a la venta Alguna situación En la cual Han tenido temor Miedo Y no han realizado Aquello que quizás Se han propuesto Aquello que quizás Querían hacer Pero por el temor No lo han hecho Sí Creo que A todos nos pasa A mí muchas veces Me suele pasar eso Que porque tengo miedo Me pongo límites Y digo No mejor no lo hago Y después No me atrevo a hacerlo ¿No? Pero qué bonito es Poder hacerlos Obviamente Siempre y cuando Esté bajo la voluntad De Dios Poder hacerlo ¿No? Y Dios también nos ayuda Y nos ayuda A no tener miedo Porque Pues Somos seres humanos Y Siempre Podemos tener Esas emociones De miedo Temor Pero El Señor Está ahí para ayudarnos También Así es El miedo puede actuar Como una barrera Que nos impida avanzar La verdad ¿No? Y cumplir Aquellos proyectos Que hemos trazado O perdernos De bendiciones Que el Señor Tiene para nosotros También El temor El temor puede actuar ¿No? Como esa interrupción Sin embargo También Estaba leyendo Leslie Que muchas veces El temor Puede Funcionar Como una barrera De protección ¿No? Y librarnos De algún peligro ¿No? Por ejemplo A veces No sé Algunas personas No hacen algo Que quizás Va a ir en contra De su salud Por miedo Y en verdad Toman la decisión Correcta ¿No? De no lanzarse De no hacer eso Aquello que parece Atrevido Que quizás Le puede causar Adrenalina Sin embargo Este Es Hay muchos Testimonios También De jóvenes Y hermanos En Cristo Que por ejemplo Te voy a contar uno ¿No? Una amiga me contó Que ella Había ido a la iglesia A una vigilia Entonces Estaba ella ahí Orando al Señor Hablando con Dios Y en eso Una hermana De la iglesia Se le acerca Y le dice Hermana Hoy Tienes una hermosa bendición Vas a traer la lectura bíblica En este culto De sorpresa La verdad Así Entonces Mi amiga me cuenta Y me dice La verdad Que yo En ese momento Sentía que todo mi cuerpo Empezó a temblar No sabía qué hacer Pero Ella dice que Contra todo Ella se levantó Le dijo Sí señor Voy a hacer Y la verdad Que ella También me cuenta Que en ese momento Cuando ella Se levanta Y ya va a tomar Parte en el culto Ella escucha La voz del Señor Que le dice Yo estoy contigo Entonces De verdad Fue una experiencia Muy hermosa Para ella Entonces Vemos Este claro ejemplo De que A pesar del temor Y el miedo Cuando uno Le pide ayuda Al Señor Él No te Abandona No te deja sola Y él está ahí Con nosotros Para ayudarnos Pero Grecia Déjame contarte Y a todos nuestros amigos También Que ya llegó Nuestro amigo Amado Ya después de tanto Ah ya No se había sido Nos dicen Te has que Ha salido de Huánuco Y por eso recién Estoy llegando Con razón Le vamos a perdonar Por esta vez ¿Cómo estás Amado? Dios te bendiga Gracias Leslie Dios le bendiga Dios le bendiga A todas las personas Que nos están sintonizando Y escuchando Como no en la radio Estoy cansado Como pueden escuchar Quiero decir Yo solamente Referente al tema Yo le tengo miedo Al tráfico Porque eso es lo que Me ha impedido llegar Pues ¿No? Así es Ahora Pero bueno Yo quiero seguir escuchando Sí Claro Claro que sí Amado Como bien dices Hoy estábamos hablando Del temor ¿No? Del miedo Y Estábamos Justamente le contaba Una experiencia A Leslie Pero ¿Estás segura Que quizás tú también Se te viene algo a la mente ¿No? O alguna situación En la cual Te has visto ¿No? Frente a un temor A un miedo Cuéntanos Bueno la verdad Miedos tengo mucho Temores Unos cuantos Más que nada No en el sentido De equivocarme Referente a Dios Miedos pues Incontables Tengo miedo A las arañas Tengo miedo A las ratas No sé si alguien ahí Se puede sentir Identificado Pero referente A lo que te escuchaba Si también Me contó un amigo Que esta persona De alguna forma Le decía a Dios Señor Yo quiero escuchar tu voz Yo quiero escuchar tu voz Yo quiero escuchar tu voz Y lo que pasó Es que justo ese día Que él le pedía eso Un hermano testifica Y menciona Que había escuchado La voz de Dios Audiblemente Y entonces Este joven Lo que hace es Señor Yo también quiero ¿Por qué a él? Y por qué a mí no Yo también Yo te busco Y etcétera Era un joven De bastante comunión Llegó a pasar Las horas Él se iba caminando Porque se iba caminando Hasta su casa Y lo único que pensaba Era decirle Dios ¿Por qué? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué yo no puedo escucharte? Yo quiero escucharte Y llegó el momento Donde en la madrugada Él Se puso a orar A orar E incluso se quedó Medio dormido De tanto orar De rodillas Y la cara llena De mojada De las lágrimas Y llegó un momento Donde se rinde Él Y pues comienza a dormir Y de repente Dice que Él de la nada Como que siente Un calor Y esta persona Ve al techo De su habitación Y ve que el techo No estaba Y que veía Poco a poco Como un meteoro Cayendo hasta su cuarto O sea Era como que primero Desde lejos Un punto visible De fuego Lejos Pero se iba acercando Y él dice que Él lo que decía era No, no voy a tener miedo Y después decía No, sí tengo miedo Y agarraba la sámina Y se tapaba No, no voy a tener miedo Pero no, sí tengo miedo Porque era algo inexplicable Y llegó el momento Donde pues Él Le ganó más el temor ¿No? Porque le tememos A lo que no conocemos Y pues Este joven Lo que hizo fue Se tapó Y pues Al momento de sacar La sábana Ya la experiencia Ya no estaba Es decir Hay que Por así decirlo Quizá perdió La oportunidad ¿No? Pero en el momento De él Con el miedo Aún Temblando Como ¿No? Fue a las rodillas Y le dijo Señor ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso a mí? Si yo lo pedía ¿No? Y pues Ahí es donde Él Escucha la voz de Dios Y Dios le dice ¿No? ¿Por qué pides Escuchar mi voz Si aún no estás preparado? Y pues El temor a Dios Es algo Es algo muy Claro Sí También Creo que Este Esta Experiencia Que nos cuentas También Se me viene a la mente Aquella situación En la cual Pedro le dice Al Señor ¿No? Cuando estaba ahí Todos en la barca Hay una tempestad Y ven al Señor Jesús caminando Sobre las aguas ¿No? Y le dice Señor Manda que yo Camine también ¿No? Sin embargo A Pedro También entró miedo ¿No? Y ya se empezó A hundir Sin embargo También Pedro Se humilló Ante el Señor Y dijo Señor Sálvame ¿No? Sálvame Que estoy pereciendo Y el Señor No lo dejó ahí ¿No? Sino que extendió su mano Y le ayudó Y de verdad Que sí ¿No? A veces Le pedimos al Señor Muchas cosas ¿No? Poder cumplir Alguna meta Alguna Algún proyecto También Sin embargo Como bien decías A las cosas Que desconocemos Nos dan miedo ¿No? Entonces cuando a veces Se nos abre la puerta Para seguir avanzando Nos da temor Miedo Y nos paralizamos Nos paralizamos Y decimos Señor Creo que no puedo No puedo Creo que mejor esto Creo que esto no es para mí ¿No? Sin embargo Qué hermoso es Cuando nos acercamos Al Señor Y le decimos Señor Yo no puedo Pero usted sí Ayúdame ¿No? Incluso Incluso Grecia Y Leslie Como Grecia lo comenta El miedo Es uno de los ataques Que también Utiliza el enemigo El enemigo Así es ¿Para qué? Porque como tú lo mencionas Es como un muro Y quizá hay muchas personas Que ya sea en lo profesional Ya sea en lo espiritual En lo cotidiano No pasan ese muro Se estancan Como que no Tengo miedo a esto No lo voy a lograr ¿No? Y creo que de eso se trata De que cada muro Que hay Frente a nosotros No es el muro Sino es Quién nos ayuda A pasar ese muro Así es Sí, Amado Nosotros lanzamos una pregunta En Instagram Y muchos de nuestros amigos Respondieron Hace un momento Leí uno Y también voy a leer otro También Algunos dicen Voy a leer este comentario Que me pasó también Un poco de gracia Dice A mis padres Cuando me olvido Hacer la limpieza Sí Todos Tenemos miedo a eso Y acá también veo Un comentario De una amiga Que dice Bueno Ella es Cateri 97 Dice Tengo miedo A enamorarme Y que rompan El corazón Que le rompan Su corazón Varios Tienen temor Yo creo que varios Tienen ese temor Otros nos dicen Que tienen miedo A su mamá A ellos mismos Ellos sí mismos Se tienen miedo De verdad Sí Justamente Leslie Ahora que mencionas Ese comentario En verdad Si uno se pone A pensar un poco Más a fondo Sobre esa respuesta Sí Porque Bien decía Que nuestro propio enemigo También a veces No es tanto el enemigo Sino nosotros mismos ¿No? A veces el hecho De querer avanzar Y el miedo Que sentimos Nosotros mismos Y pasa que Esto sucede Cuando nosotros Confiamos también En nosotros mismos Cuando ponemos Nuestra confianza En nuestro yo personal En que yo puedo Que a mí nadie Me va a parar Que yo lo voy a lograr Claro En cierta forma Es algo bueno Este Darse ánimo Pero no de todo también Claro Exacto Porque no también La palabra de Dios dice No maldito El hombre Que confía en el hombre Exacto Porque Dios en sí Quiere que nosotros Pongamos nuestra confianza Está bien pues Nosotros mismos Animarnos Yo sí voy a poder Sí voy a poder Pero no depositar Nuestra confianza En nuestras propias fuerzas Porque sabemos Que no vamos a poder Nosotros solos Incluso cuando llegamos No incluso cuando llegamos No incluso cuando llegamos El momento donde nosotros Comenzamos a creer Que somos nosotros A veces Dios permite Que nos equivoquemos Sí Como diciéndote Oye Acuérdate Exacto Yo tengo el control No Y eso es algo bonito También porque pues Nos ayuda a como Depender de Dios Exacto Y también Bueno referente al tema Ya que le estaba mencionando Yo he estudiado Ayer estaba leyendo Y algo muy bonito También es diferenciar Entre miedo Y temor Porque el miedo Es a lo general Algo que te perturba Algo que te asusta Pero temor Es más como Un respeto Como decir No Ahí Yo por ahí No paso Yo no hago esto Y creo que pues Se podría aclarar ello Porque quizá muchos Pueden decir No yo tengo temor A mi mamá Pero no es tanto Temor a tu mamá Claro Sí Yo también estaba Leyendo algo parecido A lo que mencionas Amado Pero también con respecto A la ansiedad Porque muchas personas Confunden Sus emociones Y entonces Por ejemplo Dicen No yo tengo Miedo a hablar en público Pero en realidad Lo que uno siente Es ansiedad Porque estaba leyendo Que la ansiedad Se produce Entre una situación Que supone una amenaza Pero para nuestros Propios intereses Para nuestra imagen Para nosotros mismos Sin embargo El miedo Es un sentimiento Desagradable Provocada por la percepción De peligro real O imaginario Quizás peligro a las alturas Por ejemplo No puedes decir Que te pones ansioso Sino que realmente Te das miedo Porque te puedes caer Y todo Pero Este Claro Es importante saber La diferencia Pero en realidad Son muy parecidos Y ambos también Nos paralizan Ambos también Nos detienen ¿No? Entonces por eso Justamente Nosotros recalcamos Bastante la importancia De buscar al Señor Y poner nuestra confianza En Él Y eso sí El miedo se pierde ¿No? Mediante Cuando te atreves Puedes hacerlo Pero el temor Bueno Referente a algunas cosas Por ejemplo A Dios A no pecar El temor a la santidad Eso para nada Lo puedes perder No tienes que perder Exacto ¿No? Y pues eso también Queremos como recalcar Y una vez más Hacerles la invitación A todas las personas Que comenten Por favor Porque pues luego Vamos a tener Que envíen sus audios Y también que puedan Llamar Como no Sí Al número 613-1701 O 613-1709 Así eso Nos puedan también Escribir al número De WhatsApp Ahí anónimamente Nos puedan mandar Ustedes sus mensajitos Al 950-184-35 Otra vez lo voy a repetir Al 950-184-35 Porque queremos Escuchar también Las anécdotas Porque Yo sé que Todos tenemos Distintos miedos ¿Verdad? Así que chicos Por favor Escríbanos Hay algunos que estaban Diciendo en los comentarios Dicen que tienen miedo A las arañas O a las cucarachas Ese soy yo O a los ratones A los ratones Es que es miedo También pegado a la fobia ¿No? Y creo que todos Tenemos eso Pero como te digo Y hay algo que me gusta mucho Porque lo he escuchado Que bueno Valiente no es El que El que no tiene miedo ¿No? Valiente es el que Lo hace Que se enfrenta Exacto Así que Yo soy valiente Porque yo he matado Varias ratas También estaba Estaba leyendo algo Que también es Interesante ¿No? Porque decía Por ejemplo ¿No? Hacía referencia A los bomberos Decía Los bomberos Los bomberos Sienten miedo Cada vez que se les Presenta un incendio Sin embargo Mientras todos Corren a salvar Sus vidas En un incendio Ellos corren En dirección A las llamas Entonces En verdad Claro Como bien Decías Todos tenemos Temor En algún momento Tenemos miedo Sin embargo Debemos de confiar Que el Señor Está con nosotros Y enfrentarnos ¿No? No huir No quedarnos Sin móviles O como algunos También hacen Que son sumisos Ante una situación Que les provoca miedo Exacto Y bueno Como lo mencionabas Y es algo muy bonito Me ha gustado bastante Ese ejemplo De los bomberos De que A pesar de tener miedo Se arriesgan ¿No? ¿Por qué? Porque salvan una vida Así que hacemos la invitación A las personas Que tienen miedo A llamarnos Porque ¿No? A veces tienen miedo Claro Arriesguense Arriesguense Enfrenten ese miedo Exacto Enfrenten ese miedo De llamarnos De enviarnos Un audio Y me acaban De enviar un saludo Desde San Juan Del Urigancho Me dice Buenas tardes Me llamo Rebeca Mi deseo es terminar Mi carrera Y servir a Dios Con ella Pero en algunos momentos Me entra el temor De que no voy a poder Terminar O entenderla Pero en otros momentos Recuerdo Las promesas de Dios Para con nosotros Que hermoso Dios le bendiga A todas las personas De San Juan Del Urigancho Quizá que nos están viendo O escuchando Y pues creo que es normal ¿No? Porque al elegir Alguien una carrera Creo que es uno De los mayores miedos Que tienes que romper Porque no sabes Si lo que vas a escoger En ese momento Te va a gustar Te va a gustar O después Vas a terminar Cambiando de carrera O la vas a terminar Al menos tú Que estás ya en la universidad Yo cambié de carrera Lo bueno es que uno Enfrenta ese miedo Pero vamos a ir a una pausa Y regresamos Ya volvemos con Me contó un amigo Convención nacional En el país De República Dominicana Del 21 al 23 de abril Del 21 al 23 de abril En el centro de convenciones Mahanaim En los siguientes horarios Jueves 21 a las 18 horas Viernes 22 a las 8 horas Y a las 18 horas Y sábado 23 a las 8 horas Y 17 horas En esta actividad Se contará con la participación De los predicadores Reverendo Rubén Concepción Reverendo Clemente Vergara Y Reverendo Epifanio Sprilla Vete al radio A que esta transmisión Llegue por su señal A nivel nacional Hace 19 años Iniciamos con un solo objetivo Llevar el mensaje de esperanza A todo el Perú y el mundo Y aunque las dificultades Estuvieron delante de nosotros Aún seguimos Aquí perseverando Damos gracias a Dios Porque existe Una gran comunidad De fieles oyentes Que nos motivan A seguir adelante Y no detenernos Y hoy Tú también Puedes ser parte De esta gran misión Colaborando con nosotros A través del aplicativo YAPE Con el número 946-433-310 No olvides verificar Que tu donación Salga a nombre De la Asociación Cultural Betel Juntos Llevando la Palabra de Dios Continuamos con Me contó un amigo Estamos nuevamente Aquí En el programa Y de verdad Disfrutando también De lo que estamos hablando Vamos a ir Ya a presentar La encuesta De nuestra hermana Erika Balceda De la iglesia De Chancay Nos va a traer Esta encuesta Con la pregunta ¿Alguna vez dejaste De hacer algo Por temor O miedo? Vamos a verlo Entonces Vamos con el curso Por miedo De equivocarnos Incluso aún Sirviendo a Dios Por eso El día de hoy Vamos a conocer Los testimonios Y experiencias De distintos jóvenes Que nos van a compartir Dios se bendiga ¿Cuál es tu nombre? Dios se bendiga Hermana Mi nombre es Nicole Nicole Coméntanos ¿Alguna vez has dejado De hacer algo Por miedo O temor? La verdad Es que Pienso y pienso Mucho en tu pregunta Y si he sentido Muchas veces Miedo Y temor De hacer algo O de dejar algo Antes de haber Un verdadero arrepentimiento De mi parte En cuanto a las cosas Del Señor En cuanto a Cristo Mis padres siempre Me hablaban Me aconsejaban Y me decían Que dejar a las cosas Del mundo Que eso no es bueno Que está mal Delante de los ojos De Dios Yo conociendo la palabra Pero a pesar de eso Yo me hacía Mis luchas Como se dice Me hacía muchas ideas En la cabeza En cuanto a Si debería dejar De usar ya los pantalones Debería dejar De leer cosas malas Ver cosas Que al Señor No le agradan Como películas Serias Y un montón De cosas así Entonces mi miedo Y mi temor Era al que dirán En ese entonces Me acuerdo que estaba En los primeros ciclos De la universidad Entonces yo pensaba Y decía En cuanto a mi miedo Mi temor Decía Que dirán los compañeros Ay Nicola Ahora usa su falda Ahora es cristiana Ay seguro Nos va a predicar la palabra Ya no hay que juntarnos Con ella Ya no nos habla mucho Porque yo sé Que yo puedo saludarlos Podemos tener Un compañerismo Porque somos compañeros De la universidad Pero ya no una amistad Ya no que vaya más allá Porque yo puedo predicarles Pero ellos ¿Qué me pueden predicar a mí? Entonces yo sentí Ese miedo Ese temor Al que dirán He tenido miedo Estando pues en la universidad Cuando estaba estudiando Justo se me había presentado Llevar varios cursos Como llevaba siete cursos En la universidad Este Había un curso más De extra Que tenía que llevar Pero Por miedos A jalar el curso Y el que dirán Los demás compañeros Porque también me conocían Que era un cristiano Me conocían todos Entonces Tenía ese miedo De jalar los cursos Tenía miedo A inscribirme A ese curso Que era extra Entonces Dejé de escribirme Ese curso Y tenía que dejarlo Aunque los demás Llevaron Pero por miedo A jalar ese curso Los dejé Los dejé Y Dios Dios Me ayudó Y pasando Un año Tenía que llevarlo así Particularmente ¿No? Y poder Aprobar ese curso Bueno Cuando Eres estudiante Y estaba en el En el colegio Me tocaba un curso Que era Sobre arte y cultura Entonces Me tocó un tema Muy complicado Que era Acerca de Las danzas folclóricas Todo lo que tenga que ver Con el folclore Entonces El profesor sabía Que yo era cristiana Pero aún así Les dijo a todos Que si es que no lo hacían Les iba a poner cero ¿No? Les iba a poner Nota desaprobatoria Entonces Tuve temor Tuve miedo De poder hablar Con el profesor Y decirle ¿No? Profesor Déjeme Déjeme hacer otra cosa Para poder ¿No? Más o menos Cubrir esa nota Entonces Tuve temor Tuve miedo Por mucho tiempo Entonces Recuerdo que un día Me acerqué al profesor Y le dije Si es que podía hacer Otra cosita Porque era cristiana Entonces El profesor Dios tocó Al profesor Entonces me dejó Otra cosa por hacer Amén Otro trabajo Adicional Para poder cubrir Esa nota que me faltaba Y así fue que Dios Se vio la gloria De Dios en ese momento Porque Dios tocó El corazón Del profesor En ese momento Y así pude Aprobar mis notas Y en todos los cursos Fue así Hubo siempre dificultades Pero el Señor Me ayudó En medio de todo eso En medio de mis temores En medio de todas esas tareas Complicadas que habían Y pude ver Y pude ver Que el Señor Hizo la obra en mi vida Y hasta ese momento Puedo ver que el Señor Siempre estuvo en el asunto En una oportunidad Bueno Cuando el equipo de producción Me pedía que Hiciera algunas tomas En transmisión O tomara fotos Durante el servicio Yo no lo quería hacer Porque sentía miedo Sentía mucho temor De equivocarme De hacerlo mal O que me llamaran la atención Y que no saliera Como ellos me pedían Amén En un momento Donde sentí temor Y tenía miedo Es cuando me mandaron A trabajar con los niños Amén Estaba muy preocupada Porque yo Decía Ay Señor ¿Cómo me vas a mandar a mí? Como así como Moisés Que le decía Señor ¿Cómo me vas a mandar a mí? Si yo no sé Yo no sé Cómo expresarme con los niños No sé cómo hablar a ellos Y entonces Yo le oraba mucho al Señor Porque yo decía Señor No me mandes ahí Porque yo tengo mucho miedo ¿Qué me voy a decir? Que los niños se van a burlar de mí Decía yo Y entonces Tenía mucho miedo Pero así Orando a Dios Dios me dio Dios sea valentía Él obró en mi vida Amén Trató mucho con mi vida Y entonces Dios me enseñó Que a pesar de que Sentamos temor Él siempre nos va a dar Una solución Y siempre nos va a dar Las fuerzas Para enfrentar Nuestros temores Amén Es así como Yo pude Ir a trabajar con los niños Dios se glorificó De una manera muy grande Fue una bendición Llegar a sus corazones De cada uno de ellos Y fue Dios Ayudándonos Y se vio la gloria de Dios En ese momento Amén Y sabemos que Dios Siempre nos va a ayudar A enfrentar nuestros temores Amén Que el Señor Les continúe bendiciendo Muchas gracias también A todos nuestros hermanos Que compartieron Sus testimonios Y sus experiencias Acerca del temor Y el miedo Es verdad que como jóvenes Y adolescentes Podemos experimentar Esos sentimientos En nuestras vidas Sin embargo Gracias a Dios Que por su misericordia Se presentó ante nosotros Y nos pudo librar De todos nuestros temores Y de todos los miedos Amén Porque el perfecto amor Echa afuera todo temor Amén Que Dios les bendiga A continuación Con nuestros hermanos Amado Leslie Igrecia La encuesta La verdad Agradecemos a las personas Que han estado participando De ella Y pues es muy interesante La iglesia de Chancay Muchas gracias Y Dios les bendiga A todos los hermanos De la iglesia de Chancay Claro Y pues es muy interesante Porque yo me he identificado Con muchas respuestas Que han dado ellos Sí 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 También Algo Algo que también Se me ha quedado grabado De la encuesta Es que decía No miedo al que dirán O también el miedo Al hablar en público Diferentes miedos Pero para profundizar bien El tema ¿Qué les parece Si ya una vez Presentamos a nuestro invitado Y tenemos vía telefónica Al pastor George Segarra Al reverendo George Segarra Quien es pastor De la iglesia de Cerro Candela Pastor Dios les bendiga Dios les bendiga A todos mis Amados amigos Y hermanos Que nos comunican Por medio de VT Radio Y también Por medio de las redes sociales Aquí estamos Escuchando Y viendo también A todos los que están Dando sus comentarios Sobre el temor Y el miedo Que tiene el ser humano Es una naturaleza Humana normal Pastor Muchas gracias Por aceptar esta invitación Como bien usted lo comentaba Hoy estamos hablando Sobre el temor ¿No? Y sobre que Bueno Este Muchas veces Nos detiene Nos paraliza La primera pregunta Que Muchos de los hermanos Y amigos También han estado preguntando Es ¿Cómo el miedo Impacta En las vidas De muchos jóvenes? ¿No? ¿Qué efecto tiene Sobre los jóvenes Cuando sienten Miedo O temor? Primeramente Con un ejemplo Pero Ante todo Lo que dice La palabra de Dios En Cristo Nos habla Que Dios Ha comenzado En vosotros Una labor Excelente ¿No? Ayudernos A Por crecer Para no tener Temor A ser valientes Y El apóstol Pablo También Corintios Dice Que Él se Perfecciona En nuestras debilidades En nuestros Miegos En nuestros temores ¿Qué quiero decir Con eso? Nosotros Por ejemplo Cualquiera Cualquiera Sea joven Sea adulto Va a tener Un miedo A expresar algo Escuché Escuché A los jóvenes Dice En la universidad Yo voy más En ese aspecto De la vida espiritual Cuando uno Va a tomar Una decisión En que En servir a Cristo Va a haber un temor En subir un miedo ¿Qué dirán La familia? ¿Qué dirán Los amigos? ¿Serán mis amigos? Me convertirán Hablarán conmigo Como a escuchar A una jovencita Decir ¿No? Que Esto es una universidad Pero no tiene amistad Con sus compañeros Del mundo La amistad con el mundo No tiene nada que ver Sino Lo que me refiero Es a que Hay un cambio La vida dice En Cristo Somos nuevas criaturas ¿Amén? Las cosas viejas pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Quiero decir Con esto Que nosotros Vamos a A tomar una decisión De que Servimos a Dios Con todo nuestro corazón O servimos A Al mundo O sea A los amigos A los compañeros Y seguimos Haciendo las cosas Que se hacía Antes de conocer A Cristo A esa decisión Por ejemplo Eso me pasó a mí Cuando Hace más de 23 años Otra Toma la decisión De servir a Dios Los compañeros Los vecinos Los amigos Como la familia Dejaron Se alejaron De mí Por yo Tomar la decisión De servir a Cristo Y hay un temor En nosotros Hay un miedo De que Ahora Tendrán Amistad Ahora Ellos Ellos no Venían A visitarme Y efectivamente No venían A visitarme Y cuando yo Me iba a visitar No era el mismo O no me recibían Como me recibían Antes Y eso A muchos jóvenes Cuando van a tomar Esa decisión De servir a Cristo A veces Los vuelve Atrás Porque Ahí el Señor Nos dice Por ejemplo Que Él Se va a perfeccionar En medio De nuestras debilidades Él Obrará En nosotros Cuando nosotros Reconocemos Que no somos nada Que no tenemos nada Él Obrará En nosotros Los universitarios Tienen una gran Una gran Pelea espiritual Porque Van a tener que juntarse Con sus compañeros De estudio Para hacer sus trabajos Grupales Y todo lo que Fueran Hacer a la universidad Las exposiciones Y todo eso Pero ellos Tienen que tener Ahí ya Su convicción De que verdaderamente Son hijos de Dios Y que ese temor Ese temor Que es malo Para muchos de ellos Dicen No ahora Ahora que voy a hacer Ahora Estoy aislado Soy el llanero solitario Nadie me quiere Nadie me ama Y todos te aman Si no Están observándote Tu cambio Tu transformación Después de todo eso Usted va a ver Como ellos Mismos dirán Este sí es un verdadero Cristiano Como dice Jesús Cristo Este es un verdadero Amén Pastor Quería Quería Discúlpeme que le interrumpe Quería preguntarle Porque hay algo Que me ha gustado De todo lo que he comentado Y también me siento Identificado Como no Del miedo A decir que soy cristiano ¿Por qué? Porque me contó un amigo Que uno de los primeros miedos Al convertirse a Dios Es el que dirán ¿Cómo puede actuar? ¿O qué consejo le da A un joven Que aún está luchando De decir No, mejor no les digo O le digo a unos cuantos Pero no le digo a todos ¿Qué consejo le daría A esa persona? Yo soy sincero Hermano amado Al principio Cuando recién Empiezas este camino Es un poco Complicable En decir A todo el mundo Soy cristiano Y pienso Cuando tienes un gente Que es ateo O por el estilo O un familiar Cuando visitas A un familiar Pero poco a poco El Señor Te va perfeccionando Te va dando un valor Por eso dice La palabra de Dios Que solamente Los valientes Arredatarán En realidad Tenemos valentía Y tenemos el temor De demostrar Que en nosotros Hay un verdadero cambio Yo recuerdo Cuando llegué Por primera vez A la casa De un coronel De la Policía Nacional Y todos eran De la iglesia tradicional En la iglesia católica Y nos sentábamos En la mesa Para almorzar Y yo hice Una oración De un segundo Dije ¿Qué era el Señor Por las veces? Y comité a comer Y el coronel me dio Y me dijo ¿Tú eres cristiano? Yo con temor Me dije Sí, mi coronel ¿Qué es cristiano? Entonces ahora bien Pues me dijo Y eso Eso me dio valor A mí Para decir ¿Qué hago yo Cobardándome Si tengo un Dios Todopoderoso? Esa palabra Que me dijo Este coronel Hizo que yo Levanten A mí Le dije ¿Por qué Me voy a avergonzar Del evangelio? Si el evangelio Es el poder de Dios Me ha cambiado Desde ahí A donde yo iba Permítanme orar Por los alimentos Permítanme orar Por ustedes Ya no había temor O sea Dios nos ayuda A quitar ese temor Que hay en nosotros Por eso Los jóvenes Que están en la universidad En el instituto O en su casa O donde se encuentre Con los amigos No tenga temor Porque Dios Se va a respaldar ¿Amén? Eso es lo que hace Dios He dado por experiencia propia ¿No? Cuando tuve Esta experiencia Con los oficiales De la policía Así es Amén, pastor También Hay una pregunta Más que dice ¿No? ¿Ser una persona valiente Significa nunca haber tenido temor? Temor no Jesús En el tiempo Que ya venía el día De entregarse A hacer el sacrificio Por nuestros pecados Él Por eso se puso a orar Y le dijo Claramente Señor Si es posible El paso de nuestra culpa Humanamente Todos tenemos temor ¿Quién no tiene temor De morir? El pastor Pablo decía Para mí De vivir el espíritu De morir De ganar De ganar Pero a la hora Algo que te va a suceder Un temor O lo que quieren asaltar Yo voy a reprender A esos delincuentes Porque hay un temor Nuestra humanidad Y eso no quiere decir Que uno Es un cobarde Que uno no es un cristiano Sí Cuando se enferma En el tiempo del COVID ¿Por qué no salimos mucho de nosotros? Había un temor De contagiarnos Pero es que no creíamos en Dios Sabíamos que Dios Podría sanarnos Podría transformarnos Podría ayudar Y podía quitar Ese virus De esta bacteria O este coronavirus Así Y confiamos en el Señor Y por eso Muchos de nosotros Hemos sido levantados De esta pandemia De esta pandemia De coronavirus Pero Eso no quiere decir Que no amemos a Dios Y veamos en el libro De Israel El El gran profeta Elías Tuvo temor De una mujer Una mujer lo acobardó Y eso no quiere decir Que fue un gran profeta El profeta Fuego Y que hizo tantas cosas Eso nos muestra El Señor Que somos humanos Seres humanos Que definitivamente Van a demostrarnos Que no podemos Nosotros Hay que reconocer Que en el poder de Dios No podemos hacer nada Él es el que nos da La fuerza La lamentación El Espíritu de Dios Es el que nos da Todo a nosotros Así es Así es Pastor Muchas gracias De verdad Que está siendo De mucha bendición Este tema Estaba viendo los comentarios De nuestros amigos Ahí en Facebook Han estado diciendo Muy buen tema Y sé que para todos No está siendo edificante Te están usando Y al interno Nos ha llegado un mensaje Bueno es lo que En sí Amado Leyó hace unos minutos atrás Y nos mandan saludos Desde San Juan de Lurigancho Esta jovencita Se llama Rebeca Y dice Que su deseo Es terminar su carrera Y servir a Dios Con él Con eso Pero en algunos momentos Le entra el temor De que no va a poder Terminarla O entenderla Pero dice Que en otros momentos Recuerda Que las promesas De Dios Son para con ella Es por ello Que queremos Pastor Que tal vez le pueda Brindar un consejo Porque sabemos que No solo ella Puede estar pasando Esa situación Sino muchos jóvenes Y adolescentes Que están tal vez estudiando Que tienen ese conflicto De sus pensamientos Amén Mira La palabra de Dios Nos dice claramente Para todos Ustedes Todos nosotros Que estamos aquí En este tiempo En la carne En la humanidad El Hijo de Isaías Nos habla claramente Cuando dice Nuestro Señor No tengas miedo Que yo estoy contigo No te desamines Que yo soy tu Dios O sea Eso no temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Claramente dice Sabe De nuestra humanidad Sabe De nuestros temores De nuestras debilidades Y esta jovencita Que ha dicho Va a entregar Todo al Señor Qué lindo Buena decisión Pero le dijo Que no va a ser fácil Que en los momentos difíciles Ella piense Que sepa que Jesús Está siempre con él Nuestro Señor Jesucristo Nunca ha abandonado Él dijo Claramente Si ustedes Siendo padres malos Dan buenas dáribas A sus hijos Cuánto mayor Que le dará a usted El Padre bueno Dice a Dios El Padre de los cielos A cargo de nosotros Él siempre va a estar No tengamos miedos Sigamos adelante Como le decía El apóstol Pablo A Timoteo Un joven Con sus pasiones Con sus debilidades Y tanto Menospreciaban Porque un joven Como muchos de ustedes Jóvenes Que los pueden menospreciar Y pues Voy a enseñar a este jovencito Voy a enseñar a este Que la gente Pero Dios Capacita Dios es el que nos da El conocimiento Con la sabiduría Que es lo que pidió Salomón A Dios No pidió riquezas Pidió sabiduría Para gobernar El pueblo de Israel Y eso es lo que Él recibió Y después Fue añadido Lo demás Por eso Rebeca ¿No? La que nos escribió O la que habló Por Esa fue El unigancho Si has tomado Esa decisión De entregar Todo tu carrera Como yo también Lo hice Al señor Que bueno Él va a ser La perfección Deja que Él obre En tu vida Sigue adelante Así te digan De todos Tus compañeros Tu familia No Usted tiene la mirada La mirada Está en Cristo Y Él te dará La victoria Él te dará La bendición Él Te dará Te dará La fuerza Para llegar A la meta final Así que Adelante A todos los jóvenes Me dice Gustavo Llegar Al Céspero Estoy aquí En un atrolladero Total Pero sé que Dios Obra para bien En todo Por eso Joven que está Escuchándome Yo también fui joven Hacé también Por todas Estas emociones Estas pasiones Pero nunca Nunca Legué a mi Cristo Nunca Retrocedí Siempre Mirando hacia Él Sabiendo de que Él Él es nuestro Dios Y que Él siempre Nos va a ayudar Por eso dice la palabra No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Amén Amén Que todos Que no pierdan Que no pierdan Esa fuerza Esa fortaleza Que nos da el Señor Porque con Cristo Somos más Que el entrenador Amén Pastor Pero obviamente Aún seguimos conversando No se nos va a escapar En el tráfico Queremos aprovecharlo Pero Pastor También quería mencionarlo De que Algo que ha comentado usted Me ha cautivado Que es que Cuando pasamos dificultades Es a veces Es un poco más El miedo En nuestra vida Y creo que es algo común En la vida de los jóvenes Que pues los Cuando pasamos una dificultad Algo que nos dé La depresión O la tristeza El miedo aumenta mucho más ¿Cómo deberíamos actuar Frente a estas situaciones? Sabemos que Y como ya lo ha estado Recomendando Aconsejando ¿No? Tenemos que acercarnos a Dios Pero usted considera Que primero deberíamos Vencer el miedo O perder la tristeza O qué factor Es lo más importante Para no quedarnos Estancados Mire Hermano Amado El miedo Siempre va a estar En nosotros Lo que pasa Tenemos que tener Esa confianza Todos Hasta el pastor Más grande Que le puedan considerar Va a tener temor Temor de perder algo Temor de fracasar Temor de repente De que algo salga mal Pero tenemos Que seguir adelante Tenemos que confiar En este Cristo Maravilloso El mismo dijo Que confiere en mí Hay algo imposible Para mí Si nosotros Leemos la palabra Y nos damos cuenta Que nos da tantas promesas Del Señor Aquí nosotros Estamos que estamos En el piso Que no podemos más Que va a suceder eso Y eso Va a venir a tu mente Después del mundo Que el mundo Te ha dado más Esa gran mentira Del diablo Y ahí vamos a tomar El libro de Jerez Si no como engañó a Eva Serán como Dios Y no podemos ser como Dios Si no Él tomó esa parte Esa parte Para que el ego De la mujer Del hombre Crezca Y le engañe Y le confunda Pero Dios sabe Que nosotros Vamos a recibir El poder de Dios Vamos a ser bendecidos Por el Señor Y Dios nos va a bendecir En gran manera Pero Cada uno de nosotros Pasará Por ese proceso Pasará Por esas dificultades Jesús nos ha demostrado Que Él mismo Siendo el Hijo de Dios Pasó por eso Padre Porque Me has abandonado A mí Entonces ¿Qué enseñanza Nos da nuestro Señor Que es tu hijo? Nuestra humanidad Es tu hijo Pero confiamos En el Señor No se haga la voluntad Tu hijo Padre En tus manos En conmigo Mi espíritu Tiene esa confianza En nuestro Señor Que Jesucristo Nos da Y nos enseña ¿No? Así es Estamos en dificultades Incluso Hasta posiblemente Pudiste haber hecho Algo que no es correcto ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Señor? El Señor claramente nos dice Abogados de ley ¿Amén? ¿Tenemos abogados? ¿O no tenemos un abogado? Sí Que mejor abogado Nos va a ayudar Nos va a perdonar La mujer Adúltera Le dio Jesús La oportunidad De que sea ella Perdonada ¿Y qué le dijo Jesús? Te perdono Pero no vuelvas a pecar más Eso es otra cosa Ya O sea que Él siempre va a estar Ayudándonos Porque conoce Nuestras debilidades Y nuestras planetas Como seres humanos Así es Pastor También creo que es muy importante Que nosotros los jóvenes Sobre todo cristianos Nos llenemos de la palabra del Señor ¿No? Porque también Vemos que Algo que contrapone A ese miedo A ese temor Es la fe En nuestro Señor Jesucristo ¿No? Y es importante Traer a memoria Lo que dice la palabra del Señor ¿No? Que la fe viene por el oír El oír la palabra de Dios Entonces Es importante también Llenarnos de esta palabra Tan hermosa Tan preciosa Que está llena de promesas Del Señor ¿No? Como usted bien Lo venía mencionando Que Él va a estar con nosotros Que Él va adelante de nosotros Que Él nos va a fortalecer Y Es importante eso ¿No? Llenarnos del Señor Para que en los momentos difíciles Venga la palabra del Señor A nuestra mente Y poder superar ese temor Ese miedo ¿No? Y vemos también En la palabra de Dios Varios ejemplos también De hombres Grandes en la fe Que pasaron situaciones difíciles Sin embargo Que con la ayuda del Señor Supieron salir adelante Y tomar victoria ¿No? Por ejemplo Tenemos el caso de David ¿No? Cuando se enfrentó a Goliat También el caso de Gedeón ¿No? También incluso El caso de Esther ¿No? Que tuvo temor De interceder por su pueblo Porque ya de por sí Para ella Iba a ser la muerte ¿No? Definitiva Sin embargo A pesar de su temor Y de su miedo Se enfrentó a ella Exacto No confió en sí misma Sino en el Señor Y mandó a que todos Se pusieran a orar Y ayunar Y con ese respaldo ¿No? Se enfrentó Y pastor También creo que es algo Importante Recalcar ¿No? Ahora también ¿Cómo enfrentar el miedo En medio de la aflicción? Cuando Cuando Por ejemplo ¿No? Trayéndose a la memoria Lo que pasó Esther ¿No? Cuando Ella sabía Que podía Perder la vida Intercediendo por su pueblo Pero aún así lo hizo Entonces Pastor ¿Cómo podemos Enfrentar el miedo? Ese miedo Que nos paraliza Que a veces Queremos Huir ¿No? Queremos a veces Que la tierra Nos trague ¿Cómo podríamos Enfrentar? Mire Vemos también Faltó mencionar Abraham Abraham por el miedo Le hizo pasar Como su hermana Estar ahí Abraham le hizo pasar Es un temor Al príncipe El faraón Y eso Hizo que él Cometa Ese error Ese falta Ahora Nosotros Para poder Salir De esa aflicción Que no es fácil Una cosa es hablarlo Y otra cosa es pasarlo Así es Lo que hemos pasado Por eso Sabemos Cómo es No es nada fácil No es nada Agradable Pero La palabra De Dios Nos dice claramente Que confiemos En el Señor Mire Esther Ella se armó De valor Y de fe Esther Ella Se armó De valor Y de fe Porque Incluso Primero le dijo A Mardoqueo Que no podía hacer nada Porque Nadie puede entrar Al lugar Donde está el rey Si no El rey no lo permite Y si entra Morirá Pero Mardoqueo Le hizo Entender Que ella era parte De ese grupo De los judíos Y llegó Y tomó sobre ella Entonces ¿Qué hizo ella? Lo primero que hizo ella Y que debemos hacer Todos nosotros Cuando estamos pasando Por esa dificultad Buscar de Dios En el aspecto Vamos a meternos En el ayuno En oración Porque ahí está La conversación Con Dios Y ahí está La respuesta Así es Hay mucha idea De defendernos A ayudarnos Cuando uno está Apliquido La palabra De esta oración Para que Dios Pueda obrar Ella oró Y ayunó Por tres días No solamente ella Sino todo ese grupo Estaba con ella Entonces Ella ¿Qué hizo? No No confió En su poder Ni en su fuerza Ni en Dios Entonces El rey al suelo Vio en ella Y yo vio en ella Yo vio en ella La gracia Porque cada Mujer O reina Que entrara Tiene el consentimiento Del rey Prácticamente moría Y él le dijo Te daría La vital de mi reina Esa gracia Que dará Tiene Dios Porque ella Creo que buscó primero Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Todo lo demás Será Añadido Eso es lo que dice La palabra de Dios Eso es lo que dice Dios Cuando decimos Primero el reino de Dios No es fácil Como le dije Una cosa es hablar Y otra cosa es Pasarlo por eso Nosotros hemos pasado Unas dificultades Muy terribles Muy difíciles Pero Dios Nos dio la fuerza Dios nos dio la victoria Dios nos dio la fortaleza Y por eso estamos aquí En pie Porque confiamos en Dios Porque todas nuestras cargas Le pusimos al Señor Por eso El pobre cristiano Va a pasar muchas dificultades Pero confiando en Dios Todas serán victorias Amén Pastor De verdad Le damos las gracias Por compartir con nosotros Sé que no solamente nosotros Y a pesar de Donde está A pesar del tráfico Se ha conectado con nosotros Para poder Dar estas palabras Que está siendo De edificación Para todos nosotros Pero chicos Yo no quiero dejar pasar No quiero dejar De leer los comentarios Porque varios Han estado escribiéndonos Y nuestros amigos Hacen el esfuerzo De mandarnos sus saludos Pero antes de que leas Los saludos ¿Te parece si Una vez agradecemos al Pastor? Por favor Muchas gracias Pastor Por darnos los consejos Muchas gracias Por permitirnos Escuchar esa sabiduría Que la tiene una persona Que ha vivido Y pues esperamos pronto Invitarle de nuevo Para otro tema Y que pueda compartir De manera presencial Muchas gracias Pastor Que el Señor le bendiga Grandemente Y también un saludo Para la iglesia De Cerro Candela También Amén Ya le bendiga Pastor Así es Algo que de verdad Muchas gracias Bendición a mí Amén Amén Pastor De verdad que algo Que marcó también Mi corazón Es el hecho también De enfrentarnos Porque hay situaciones Que se van a presentar Que vamos a tomar O mejor dicho Vamos a tener que tomar Una decisión Pero instantánea Entonces no vamos a tener Tiempo de ir A orar No Sino que Vamos a tener que decir Sí o no Y qué importante Llenarnos de las promesas Del Señor De la palabra del Señor De la fe Y cuando se presenten Esas situaciones Decir amén Aquí estoy Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Creo que Y lo que mencionas Y todo lo que nos ha dicho El Pastor Pero yo también Estoy muy interesado En los comentarios Porque hay muchos jóvenes Que nos han estado compartiendo A ver Quiero escuchar Así es Nos han llegado Nantes comentarios Acá nos escribe Susana Que nos manda saludos Dios les bendiga En sintonía Desde Barcelona Nos dice Séfora Había visto también Un comentario Ahorita ya No puedo volver Es que son muchos Sí son tantos Pero me gustó Un comentario Que mandan saludos Creo que era de Fiorella Que mandaba saludos A nuestra productora También se acuerdan De ella Y de Zenia Le mandan muchos saludos A ella Acá también Nos escribe Séfora Dios les bendiga Muy buen tema Sí de verdad que Ha sido muy edificante Para todos nosotros Johnny también Nos manda saludos Nancy pide oración Por su vida Vamos a estar Orando Poniéndola en oración Sabiendo de que Dios Poniendo nuestra confianza En el Señor También nos ve Nancy Pero un comentario Que dice Iris Yo tengo miedo De la soledad Pero bueno Lo comentó hace bastante tiempo Pero yo espero Y estoy seguro Que Dios lo ha hablado hoy Así es A todos A todos Y yo me quedo Con algo que Quise decir en su momento Pero no pude interrumpir Obviamente Pero era de que Al momento de arrepentirte Como lo mencioné Una de las cosas Para más fuertes Luchar al inicio Apenas seres cristianos Es el decir Yo soy cristiano Y solamente Rápidamente quiero decir Es tú Que estás dudando Si ser cristiano o no Si decirlo a tus amigos o no Cristo murió por ti En público Así que no lo busques En privado Así que De esta manera Yo me despido Profundo Ahora sí nos despedimos Ha llegado la parte final Del programa La parte más triste Exacto Nos vemos el próximo viernes Esta vez sí llego puntual Puntual A las 3 de la tarde El próximo miércoles Con nosotros será Esto es Me contó un amigo Dios le bendiga Tienes un amigo Tienes un amigo Tienes un amigo